Con 12 años de trayectoria en los escenarios nacionales, cantinas y lugares prohibidos donde mujeres abiertan, con ustedes, el marchante Tatamoncho. Muy bien, fuente los aplausos para este club de arte, miren, hasta premios, trae premios. Para todos ahí, para todos, para todos, pero ya se está acabando. Muy bien, que no se le den por favor, ahí va, vamos. Buenas noches, pública, querido. Ay, Dios mío. Buenas noches. Ahí va queriendo la cosa. Voy a pagar porque la empresa eléctrica cobra mucha de la luz. Bienvenido a la luz. Si los chapines somos abusivos ya, allá van los que se van para Estados Unidos. Cuatro meses estuvieron allá y vienen aquí a la comunidad. Ok. ¿Utfaboy chulo? Good. ¿Suele pasar? ¿Suele pasar? Y como dice el marchante Tatamoncho, ese es suyo. Hay una palabra que me gusta decir mucho a mí. Es normal. De veras, la cultura de Guatemala nos ha identificado en todo el mundo. Es normal. En el mundial que acaba de pasar, entrevistaron un colocho grandote de este tamaño. Ojos azules, piel blanca. ¿De dónde sos? Soy guatemala, dijo. ¿Y de qué parte de Guatemala? Ya no salga Joteapa. Hasta allá había un chute de Joteapa. Por todas partes están metidos los chapines. Por todas partes hay cultura. Y yo quiero que, por favor, con todo el respeto que ustedes se merecen, le brindan un fuerte aplauso a los organizadores de esta maravilla de actos. Porque mire usted, hoy en día estos actos ya no los hacen en todos los lugares marchantes. Ahora las patogas, cuando van a participar, primero voy a ver, no hay ninguna, van a participar y se ponen aquellas grandes robozadas. ¡Tacón, señor robozado! Solo que aquí se me levantan. Ellas, pobrecitas, miren marchantes, se ponen esas robozadas y pa' adentro van. ¡De veras! Bueno, vamos a probar. Dios primero no se quiera esta robozada. Miren cómo se está rodando. Le encargamos un escenario más formar a la municipalidad la próxima vez. Saludos a la alcalde de Porzu. ¡Ale, da un aplauso para la alcalde! ¡Miren! ¡Mucha, mi mamá! Tendré que echar con su salud, lo llanquito, lo llanquito. Miren, pega esta patoja cuando va a pasar. Poneme de alma ahí, papayito, lo que quieras que sea movido a la ocasión de la elección. Si fuera para vos, hará mucho mejor Tres, dos, uno Gracias papay, por Dios santo Parece que se van a desarmar De veras Mire usted, poneme la que yo traía de fondo papá Con la que yo entrego La pureza de la mujer indígena La que con orgullo viste esa maravilla multicolor Hecha por artesanos y manos 100% guatemaltecas Mire la diferencia Mire esa chulada Gracias papay Esa es la diferencia, hombre Pero en nuestra guatemala, ese es normal Señor alcalde, con todo el respeto que usted se merece ¿Usted alguna vez se comió los mocos? Si Si Hermosura de la mujer ¿Usted alguna vez se comió los mocos? Si Todavía dice Mire usted, comer mocos en Guatemala es normal Es parte de la tradición Ustedes porque están viendo otra cosa Pero yo estaba viendo a la reina que tiene la corona La que como brilla Hace un trato Como que le picó la nariz Le volvió a aplicar Lo agachó Lo hizo chibonito Con casaca Le voy a preguntar Y usted va a decir Si sí o no Los mocos son salados Sí o no Sí o no No, 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 no Un momento ¿Son salados sí o no? Sí Ahí está, ya vieron No las están mintiendo Ustedes salen a la calle papayitas Salen a la calle mis marchantes Con choque en la esquina Una costumbre cien por ciento De los marchantes varones Saber por qué Pero están paradas en la esquina Hay que Tienen clases también No se paran así No Más los de Pazú Me han contado Se paran así Vio si ven pasar una patoja con él Pero por qué les pica ahí Saber Yo digo Que el que me está grabando Aquí ha de saber Mire usted Costumbre de guatemalteca Empieza Se acordó de su marido De plan Costumbre de guatemalteca Está rascando Es normal Es normal Mire usted Costumbre de guatemalteca Usted que está Cobrado papayito No me vaya a pegar Mire chulo Bendito por favor Por la santísima trinidad Mire usted Los que son síndicos Concejales Alcabes auxiliares Alcabes auxiliares Por ahí va la casa Les pica en otro lado No sé De repente Te van a caminar De saber por qué Les empieza La comenzar En el guatemalteco Eso es normal Lo que no es normal Es cuando les empieza Les empieza la comenzar Y lo bueno Es Esa Esa La fiesta Es de los humanos Esa La fiesta Gracias.